muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bien pues bueno como se escribió el otro día en twitter ayer o así bueno básicamente el resumen es que en el último capítulo de noticias estuvimos hablando de esas actualizaciones del roadmap cuando me di cuenta justo después de publicarlo que hicieron el cambio un cambio radical de lo que es el roadmap porque esto voy a explicar un poquito porque está este cambio y qué cosas han cambiado y ahora vamos a hacer una revisión pasito pasito en primer lugar bueno porque porque este cambio tan drástico sabéis que al principio de año siempre se reúnen por eso al principio nunca hay inside star citizen tardan un poquito en coger el ritmo se reúnen se sientan y empiezan a hablar qué es lo importante qué es lo que no es importante y empiezan a decidir bueno cuando hacer cosas cuando no etcétera y básicamente lo que tenemos ahora sobre la mesa es el resultado de lo que ellos creen que tiene que tener prioridad y de cosas pues que no la tienen así que sin mucha dar mucha vuelta tenemos aquí esta imagen que como sabéis la diseña odiseus 1992 que es un ciudadano que hace esto y bueno básicamente vamos a ver pero tenemos la 3.8 terminada yo creo que a lo mejor con mi cabeza aquí justo aquí no vais a poder ver pero vaya aún así en este este archivo está en twitter está también repartido en otros sitios y creo que os puedo dejar un link cualquier caso vamos a verlo para la 3.9 la 3.8 ya está publicada sabéis que para la 3.3.1 o 3.8 no la 3.8.1 acaba de salir ha metido la cutlass red para la 3.8.2 debería de meter la carrac y bueno vamos a ver por qué por qué vamos a ver digo entre comillas porque la esperia prowler la han movido por ejemplo a la 3.9 si vamos a realizar un vistazo así muy rápido por encima os digo las cosas que están en amarillo son cosas nuevas las cosas que están tachadas evidente son cosas que han movido no entonces bueno pues vamos a ver qué es lo que han movido y qué es lo que no vamos a empezar primero con su propia explicación de todo lo que ha pasado entran diciendo bueno pues feliz viernes tal y cual hemos hecho algunos cambios queremos ser más transparentes hemos hecho algunas cosas para que sean más específicas también vamos a trabajar en escuadrón 42 bueno es una pequeña introducción no y entran bueno pues con lo bueno en cuanto al universo persistente las recompensas player versus player o sea jugar contra jugador y después las recompensas de cazar recompensas bueno pues están ya puestas en pulido es decir están terminadas un avance y la aunque las han movido a la 3.9 están siendo pulidas bien pues perfecto es algo que está terminado después también han añadido al roadmap a la 3.9 una serie de tarjetas que veis todo lo que está aquí puesto que es combate en alta velocidad que básicamente es que hay una diferencia en combatir despacito combatir rápido que existan realmente unas consecuencias al hacerlo una serie de restricciones bueno generalmente ir más rápido crea una vulnerabilidad etcétera no vamos a ver están trabajando en ello después una nueva una nueva metodología una nueva manera de seleccionar objetivos lo cual me parece interesante son mejoras a la interfaz mejoras a la visibilidad y son mejoras bueno pues la verdad es que está bien porque a veces puede resultar un poco confuso pero bueno también la versión 2 del sistema de leyes que sería rendirse sería la capacidad de rendirte una vez que estés bueno porque te hayan pillado te dan el alto y tú bueno pues tú antes de que te vayan a disparar y tengan que matarte pues puedes rendirte que yo creo que esto da pie directamente al gameplay de las prisiones pero si te matan no te van a meter en la prisión bien después van a hacer también mejoras en el sistema de interacción de los personajes que básicamente es algo que ya tenemos esos sistemas de diálogos que ya existen en Star Citizen básicamente lo que están haciendo es darle un pulido para que quede mejor mejorar la interfaz mejorar algunos elementos etcétera no pues también trabajando en ello esto aunque pueda parecer un poco hay cosas más interesantes que hacer yo creo que esto en realidad está directamente relacionado con Squadron 42 tened en cuenta que este año es el año que ellos mismos se pusieron como margen para sacar Squadron 42 de manera ya realista entonces claro yo creo que muchas de las tarjetas que vamos a ver aquí muchas de estas iniciativas que van a tomar van a girar todas alrededor de Squadron 42 y yo creo que esta es una de ellas ¿no? mejorar el sistema de interacción pues para que sea bueno pues mejor ¿no? antes que meter cosas en el universo persistente que estarían muy chulas pero que no apoyarían en nada o no ayudarían en nada a Squadron bueno después por ejemplo siguiente tarjeta Pathfinding es de encontrar caminos o sea inteligencia artificial de las naves encontrar caminos en 3D en las zonas planetarias ¿no? pues básicamente evitar esto ya lo hablamos en el en este reporte mensual que hicimos hace poquito que estaban trabajando en ello bueno pues para reconocer rocas reconocer alturas escoger qué camino coger mejor etcétera ¿no? pues trabajando en ello después está en esto mismo en cuanto a navegación pero evitación de colisiones también hablamos de esto en el report está incluido para la 3.9 y por último lo que viene a ser problemas de locomoción ¿no? de movimiento con respecto al tiempo ¿no? a lluvia, nieve esto ¿qué significa? bueno pues si estás en una tormenta probablemente muestres algún tipo de impedimento más allá de andar tranquilamente aunque haya una tormenta muy bien se han añadido dos a la columna de 4.0 ¿no? del alfa una de ellas es arrastrar los cuerpos que es algo que ya llevan bastante tiempo trabajando en ello no sé por qué se les está atragantando tanto una vez que incapacitas a alguien una vez pues arrastrar ese cuerpo para que no lo descubran algo que ya hemos visto en una mecánica que hemos visto en otros juegos y que llevan ya tiempo se vio como hacían las animaciones se vio como trabajaban en ello bueno pues la han dejado para la 4.0 debe de ser importante para squadron porque si no no creo que estuviera pero ahí está por último un rework un trabajo en cuanto al HUD de las naves es decir un poco de mejorar la interfaz esto siempre están dando vueltas un poco en este tipo de trabajo porque lo que quieren es que la información que tengamos sea buena que sea útil y que no esté toda la pantalla llena de cosas ¿no? porque al final eso te impide ver lo realmente importante te impide ver más allá de bueno lo que estás buscando el espacio etcétera por último bueno último pero no menos importante y aquí es donde la mayoría de la gente está como vale habéis añadido cosas habéis cambiado cosas habéis tomado una serie de decisiones para hacer las cosas bien pero todo lo que tenéis en pantalla ahora mismo creo que está aquí no sé en qué lado me queda todo lo que estáis viendo en pantalla son cosas que han quitado han sido eliminadas directamente la verdad es que son demasiadas son muchas yo no sé si el problema era que se emocionaron cuando hicieron el roadmap la primera vez o que realmente quieren ser realistas están viendo que están tardando mucho en hacer X cosas y prefieren dejar estas para más tarde o bueno la verdad es que por ejemplo alguna de las armas según esto ha sido movido para la 4.0 de estas han sido otra la mayoría de estas cosas son las que dijimos en el último roadmap la pistola eléctrica movida la 4.0 reparar repostar y recargar bueno pues esto es una cosa que desde el punto de vista de juegos es una serie de mecánicas que estamos ya desde hace mucho tiempo esperándolas para el universo persistente pero después ellos mismos dicen después de reevaluar las prioridades la decisión ha sido tomar temporalmente pues quitarla hasta que se decida volver a ponerla todo esto evidentemente a lo mejor no está pensado para escuadrón 42 insisto yo creo creo que se van a centrar este año a tope en escuadrón y el universo persistente lo van a tener lo van a tocar lo justo por ejemplo bueno seguimos avanzando no en la revisión del más driver no de ese arma tal y cual bueno para la 4.0 también el sniper rifle nuevo el francotirador para la 4.0 mejoras la animación de muerte para la 4.0 por tema de dice las prioridades han cambiado después de la discusión con el director el resultado ha sido mover esto a la 4.0 después también en cuanto a lanzagranadas que también llevan bastante tiempo diseñando lanzagranadas no sé por qué le está dando tanta tanta guerrita bueno pues está más allá de la 4.0 así que bueno pues ya se añadirán esto es una cosa también que creo que le ahora mismo vamos a ser sinceros ahora mismo añadir lo que son añadir tiempo de transferencia de las cosas que vendas no creo que le añade una calidad al juego superior básicamente sería tendríamos el mismo juego que tenemos ahora solo que además tendríamos que esperar para vender cosas entonces vale vale me parece bien que si no se añaden nuevas mecánicas que si no se añaden nuevas cosas esta se pueda dejar para un poco más tarde porque realmente en tal y como están las cosas creo que no añadiría tampoco una gran nada nuevo solamente esperar un tiempo de espera así que bueno pues vale la han movido hasta que vuelvan a decidir colocarla en la aplicación de accounting no la aplicación de para tu para tu reloj no para el móvil las para que salga ahí todo el tema de economía fiscalidad etcétera bueno pues como una serie de cosas relacionadas que eran entre otras pues esos tiempos de añadidos el tema de los display no de los terminales para la economía todo eso pues ha sido retrasado así que ha sido retrasado en bloque hasta que se vuelva a decidir cuando pero para mi gusto lo peor de todo con diferencia ha sido el sistema dinámico de misiones que se generarían según la economía es decir ese primer pasito no con los cuantum no que o cuanta o cuantum que diseñó tony surbe que ya habéis visto que hemos hablado de él que me hacía mucha ilusión que esto entrase cuanto antes dentro del universo persistente bueno pues directamente dice el trabajo ha sido transferido a un equipo diferente lo cual resulta en que lo han retirado del roadmap hasta que que bueno hasta que las prioridades digan que sea el nuevo objetivo de nuevo y volver a colocarlo bueno vale pues esa es la explicación que nos dan nosotros no lo tenemos que creer es un es una guarrada vamos a decirlo así a mí no me gusta que lo hayan hecho pero es lo que hay por otra parte insisto voy a voy a ser como muy voy a volver constantemente a lo mismo creo que esto es que no tiene nada que ver con escuadrón 42 entonces si están centrando todas no todas la mayoría de sus energías recursos tiempo dinero gente en terminar escuadrón 42 dentro de una fecha de una fecha razonable porque se va a retrasar bueno pues el resultado es que hay que quitar cosas y esto que es algo muy pro para el universo persistente no tiene nada que ver pero cero patatero con escuadrón 42 entonces pues bueno y bueno todo lo que estaba relacionado es decir los terminales para los displays de economía la aplicación para el móvil las y lo siguiente que es el sistema de misiones dinámicas también que se generaban según las rutas de quantum travel bueno pues eso fuera bien en cuanto a los tipos de armas de fps ha sido movido ahora 4.0 esto por ejemplo si es algo que vamos a ver en escuadrón 42 así que si es algo que se queda para la 4 o sea para dentro de 6 meses pero ahí está de la misma manera pues el uso de cobertura mejoras en los civiles actualmente dicen que bueno lo han quitado directamente porque porque en escuadrón 42 los civiles que nos vamos a encontrar van a ser muy 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 poquitos y la mayoría del tiempo lo vamos a pasar en sitios más más en nave o explorando sitios con problemas con gente con guerra con bandidos o sea es decir es más importante los tipos de armas y el uso de cobertura antes que sencillamente los civiles por lo tanto estos han sido movidos las 4.0 y las mejoras en los civiles pues hasta que se decida espera prauler bien fue esto ha sido feo pero bueno fue planeada que fuera publicada la 38 x no más o menos para marzo pero han evaluado no como van las cosas y creen que no que no puede ser que no sea realista así que él van a dejar para la 3.9 básicamente más que nada porque la 3.9 debería salir en marzo entonces dice si vamos a sacar la 38 o algo para marzo pues para eso lo sacamos en marzo directamente con la 3.9 y nos dejamos de tonterías pero para aquellos que dispongan de una asperia prauler pues es un pellizquito aquí como no mola no mola que hagan tantos retrasos pero bueno de todas maneras la asperia prauler es una nave de transporte de tropas tampoco es que tenga un gameplay muy aplicado más allá de que la nave esté chula bien cutlass blue es la versión policial de cutlass que tiene algo más de armadura algo más de armas y también celdas dentro para meter dentro yo creo que muy probablemente pueda ser usado también por cazas recompensas yo lo haría vamos a ver en cuanto al gameplay y la funcionalidad asociada con la cutlass blue dice que bueno que la decisión ha sido temporalmente retirar esta carta del roadmap hasta que concluye la discusión básicamente que implica esto bueno como el tipo de pvp que existe ahora mismo en el juego esos cazas recompensas ha sido retrasado pues tener una nave que te permite ese tipo de mecánicas pues retrasada con la mecánica al completo mmm bueno pues ya está bueno aquí viene también otra otra serie de cosas que no molan mucho por ejemplo el rol del piloto expandido para multitareas dice que esto actualmente no está representado correctamente ha sido retirado del roadmap van a que podemos esperar una versión más realista o más centrada en lo que realmente es esta esta tarjeta no una vez que se reevalúe el trabajo que se necesita bueno pues pues eso básicamente han quitado eso de la misma manera el rol de tirador dentro de la torreta exactamente lo mismo después aquí hay una serie de mejoras en el sistema de puertas lo cual me sorprende porque el sistema de puertas llevan con él bastante tiempo ya sabéis que las puertas tienen o deben de poder contener lo que son las habitaciones lo que es el oxígeno de la estancia cuando una puerta se despensuriza debería de permitir salir el oxígeno etcétera ese tipo de mecánicas que llevan ya detrás de eso bastante tiempo y que no no terminan de dar el paso de hecho vi esta tarjeta y me animó dije bueno van a volver a meter este tipo de cosas dentro pero se ve que no dicen que esta tarjeta o esta carta ha sido de priorizada es decir bajada de prioridad en favor a otro trabajo temporalmente removida quitada hasta que se dedique una nueva una nueva cosa bien yo creo que esta la vamos a ver más pronto que tarde precisamente porque en escuadrón 42 es posible que encontremos algo relacionado con esto aunque no es seguro en cualquier caso se ve que bueno pues de priorizada era algo importante ahora hay cosas más importante eliminado combate atmosférico lo mismo esta tarjeta esta carta ha sido de priorizada en favor a otro trabajo bien yo creo que esto también puede tener algo que ver con escuadrón 42 en realidad el combate atmosférico se puede dar aunque eso es algo que depende del diseño si ellos son las misiones que están diseñadas para escuadrón se van a realizar el 99% en el espacio o en el 90% pues claro el combate atmosférico ocupa un segundo lugar ahora mismo así que entiendo que se retrase pero bueno push and pull bueno cuántas veces han retrasado esto una vez más según las prioridades del director esta carta ha sido removida temporalmente del roadmap básicamente consiste en poder empujarte y arrastrarte en el espacio no si recordáis tenéis podéis verla lo que es el último tráiler que salió que no fue un tráiler fue un bueno el último tráiler de escuadrón 42 que salió se veía una de las imágenes que ha sido un personaje el personaje principal empujándose en el espacio eso se podría usar bueno pues cuando tu traje eva se le agote se le agote el combustible para moverte y flotar por el espacio cómodamente bueno pues agarrarte a cosas y empujarte y usar la gravedad o la ausencia de gravedad mejor dicho para moverte bueno pues es algo que llevan bastante tiempo intentando colocarlo y quitarlo colocarlo y quitarlo ya tienen trabajo hecho pese que porque es algo que ya hemos visto pero se ve que bueno que incluirlo en el universo persistente no es una prioridad así que temporalmente fuera curación de los personajes dice después de las siguientes discusiones las prioridades han cambiado bla 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 esto ya tenemos con la nueva cutlass red tenemos una pequeña iteración que básicamente es te tumbas en la camilla te pasan el escáner y te curas está bien yo creo que esto se refiere a la curación de otras personas es decir coger un cuerpo llevártelo mientras que esté herido o npcs que pidan ayuda más que curarte tú así que bueno algo que ha sido retrasado mejoras y pulido en lo que es el combate fps bueno pues para para tener una experiencia con inteligencia artificial más completa dice que esta tarjeta ha sido removida o quitada del roadmap para planearla mejor básicamente esto influye directamente con squadron 42 os lo garantizo es que la IA hace de un juego que sea horrible o que sea bueno y tienen que pulir la IA actualmente la IA del combate fps es es mala no lo siguiente entonces bueno pues están trabajando en ello y después por último de las cosas que han movido o quitado el vuelo la IA de vuelo esto es algo que también tienen que trabajar etcétera bueno el mismo rollo fuera en cuanto a squadron 42 vamos a ver qué dicen aquí el uso de coberturas de fps dice que bueno que tienen que hacer re 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 abrir esta carta y trabajar más en ella básicamente y después los tipos de armas pues bueno básicamente pues lo mismo un bombazo o sea que hay una cantidad de información bastante importante y la voy a resumir rápidamente ahora mismo han añadido cuatro cosas regulares y han quitado una cantidad importante de contenido y no lo dicen porque en mi opinión por squadron 42 esto es lo que hemos visto esta es la visión por donde hemos empezado y es la visión esquematizada de todo esto lo que podemos ver por ejemplo 3.9 microtech lo que son las lunas caliope clio y uterpe han subido todas un porcentaje porque estas las terminarán relativamente rápido yo no creo que tengan problemas después la navegación 3d la evitación de colisiones al 33% en lo que es las naves al 67% para encontrar los caminos que esto es lo que vimos en el roadmap que hemos visto también hace un segundo que os acabo de decir que lo movieron a 3.9 después aquí mejoras en el sistema hay un montón todas estas tarjetas nuevas que no están trabajadas el sistema de ley es el v2 el de rendirse al 25% las misiones de prisión ha subido un 9% estando al 31 recompensas de pvp han terminado está terminado bueno hay bien el nuevo sistema de estatus del personaje frío hielo hambre ese tipo de cosas ha subido un 3% está al 14 en cuanto a las mejoras de los personajes de cazar compensas al 100% bien la prowler la han movido aquí ya lo habéis visto han quitado todas las armas y han metido eso esos efectos del tiempo no en las personas cuando te mueves dentro de una tormenta o cualquier cosa y también bueno pues como podéis ver aquí también han añadido ese tipo de cosas lo mismo que hemos comentado hace un segundo pero en la 4.0 está por ver ya que bueno sabéis que normalmente 44 parches por año la 3.9 será marzo 4.0 abril mayo junio nos falta todavía la segunda mitad del año habrá que ver qué van a hacer con eso pero bueno por supuesto todos aquellos que seguimos el desarrollo desde el principio ya recordad que la 4.0 se supone que era era la clave eso dejó de ser tiempo hace tiempo ya que dejó de ser así evidentemente para la 4.0 no es no va a estar eso que se esperaba no porque técnicamente se esperaba que la alfa fuera la 3 la 4.0 fuera la beta ya ya os digo yo que la 4.0 no es la beta y seguían día sencillamente pues siguen desarrollando por último tenemos aquí lo que es la las tarjetas para hablar lo mismo que ya hemos visto uniforme ha quedado la 3.9 el uniforme ha quedado de prisión que está programado pero no empezado por suerte este tipo de cosas se hacen relativamente rápido el nuevo personaje que dará misiones la colección de ropa de microtech y la armadura de caza recompensas que si la podemos ver aquí bueno pues la voy a ampliar vale me parece bien no es el mejor diseño que tiene de hecho hay diseños impresionantes pero bueno vale todo lo que sea añadir nuevas armaduras pues más variedad tenemos aquí ya hemos visto la impresión automática 58 de 72 que está en desarrollo bien los interiores de new babach tienen tres meses para terminarlos la verdad es que tienen bastante trabajo porque 245 tareas pues se entiende que es mucho que es mucho calíope clio y uterpe las lunas que están aquí ya sabéis que me han avanzado un poquito esto es lo mismo que hemos comentado está lo que es el encontrar caminos dentro del planeta y después evitar colisionar bien en cuanto a gameplay esa mejora no en el sistema de interacción no a método de selección de objetivos combate a alta velocidad bueno pues todas todo lo que hemos comentado hace un segundo y creo que ya no queda nada más importante que comentar el movimiento con el tener las sombras bueno se sigue por lo menos todo sigue aquí pero el programado no es a esa mejora en las sombras y poco más que os parece de una manera dejadme en los comentarios que os parece todo esto como lo veis desde un punto de vista siempre desde el respeto hablando no hace falta venir aquí a soltar ni a soltar mierda gratuita porque todos sabemos hacer eso y un poco vamos a tratar de mantener una conversación civilizada y vamos a ver qué opináis de todo esto todo que os parece ya sabemos que estamos todos hartos de los retrasos pero el diseño de los juegos es así y ya está porque está se despide me despido se despide el ciudadano nubis y nos vemos en el universo chao y nos vemos en el universo chao